La soledad Es un amigo que no está Es su palabra que no ha de cegar igual Ves que sus sueños son luces en tu amor Y te das cuenta que ya nunca debe morir Nunca debe morir Al observar Cómo muere la flor Así hace ver También muere la paz Pero esa paz Revivirá en su voz La flor se la dará Para cantarla igual La soledad Es un amigo que no está Es su palabra que no ha de cegar igual Ves que sus sueños son luces en tu amor Y te das cuenta que ya nunca debe morir Nunca debe morir En tu nombre es tuyo Es un amigo que no está En tu nombre es tuyo